Ella siempre explícita en la misión Sobresaliente en la posición Necese le nota que me prefiere Cuando yo le rozo eso que ella quiere Pongámonos serio Y los demás que queden con la duda Volvamos al misterio Volvamos al misterio Baby dime si tú Quieres jugar conmigo Vámonos parte Que vas a sentir toda la presión Y esa actitud Me trae loco Pero loco por darte Aprovecharemos las situaciones Emocionante, excitante Es la manera en que me mira Me motiva A lo prohibido No lo pensemos Es el destino Quiero contigo Y tú conmigo Es que te acabo de ver Y no puedo Negarte que ya no te quiero Y casi te decide Pues ya sé que te motive No lo dudes Que yo soy sincero Cuidadito que yo voy sin freno En la guagua que tú y yo lo haremos Ya pasamos por el norte Y la curva de tu cuerpo Que me traen sin conocimiento Luego voy subiendo Hasta el punto Donde siento tu latido Con mi peso No es mi culpa Si te llega a enamorar Eso parte baby Del proceso Y tú ya sabes baby Que yo quiero contigo Solo que no estoy pa' amor En estos tiempos Baby dime si tú Quieres jugar conmigo Vámonos parte Que vas a sentir Toda la presión Y esa actitud Me trae loco Pero loco por darte Aprovecharemos la situación Ella siempre explícita en la misión Sobresaliente en la posición Nesele nota que me prefiere Cuando yo le roce Eso que ella quiere Pongámonos serio Y los demás que queden con la duda Volvamos al misterio Volvamos al misterio Baby dime si tú Quieres jugar conmigo Vámonos parte Que vas a sentir Toda la presión Y esa actitud Me trae loco Pero loco por darte Aprovecharemos las situaciones Este es Josué Dímelo de Excel Explícito El laboratorio El laboratorio Este tan super Elード de isaient Sein dinero De las tuas Le daba Ni siquiera Sein dinero Esos 快? Loco